Buenas, soy Pablo Franco, doctor en Educación por la Universidad de Málaga de España y os invito a participar en el II Congreso Internacional de Innovación Educativa y Tecnologías Digitales los días 26, 27 y 28 de mayo. Allí espero que podamos compartir una sesión para hablar sobre inteligencia artificial como gran tema tecnológico de actualidad orientada a su uso en educación. Estoy seguro de que podremos discutir tanto sobre el empleo como sobre las implicaciones éticas y pedagógicas que supone este nuevo modelo. Este Congreso nos aportará un excelente punto de partida para aquellos desafíos que, como profesionales, se dan de rigor en nuestro día a día. Inscríbete y compartamos este momento único. En palabras de Neil Gaiman, empecemos un nuevo mañana hoy.